Mucha gente en casa os estaréis preguntando, vale, muy bien, se aprueba la reforma laboral, pero esto a mí, ¿cómo me afecta? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Olga Rodríguez, a Racha León, de Juris Abogados, ¿cómo estás? Hola, Héctor, ¿qué tal? Muy bien, estoy aquí para responder. Claro, porque es que esa es la pregunta, ¿verdad?, que se estará haciendo mucha gente desde casa, esto a mí, ¿cómo me afecta? Te traslado la pregunta, ¿cómo nos va a afectar esta reforma? Bueno, más que una reforma es una modificación de la organización de los contratos temporales. Yo creo que ahí es donde se ha puesto toda la carne del asador, porque temas de indemnizaciones y otras cosas muy interesantes en las que nos podríamos haber metido, pues nada, de puntillas o ni eso. Básicamente, a los que tengan un contrato temporal o aquellas personas que hayan encadenado continuamente contratos, pues van a haber límites en esos encadenamientos y que ya no se va a poder hacer, como antes había, 200 tipos de contratos temporales. Ahora, para poder contratar a alguien en un determinado periodo de tiempo, vamos a tener que justificar la necesidad y vamos a estar sometidos a límites. Eso, digamos que es en líneas generales un poco esta reforma. O sea que va a ser más difícil, ¿no?, llevar a cabo esos contratos temporales. Con contratos temporales entendemos contratos, por ejemplo, de obra y servicio. Lo digo por desconocimiento, ¿eh?, porque mucha gente al final se pierde en tanto detalle. Sí, los contratos temporales esencialmente son esos de obra. Te contratan para realizar una actividad muy concreta y luego ya se acaba esa actividad, te vas a la calle, pero es que había empresas que luego te volvían otra vez a contratar, pues a los dos días. Ahora solamente se van a poder hacer dos tipos de contratos temporales. Los contratos de sustitución, porque haya que sustituir a alguien en la empresa y entonces necesitamos meter a alguien que cubra su puesto de trabajo. O ya los contratos por circunstancias de la producción, circunstancias de la producción que pueden ser previsibles o imprevisibles. Las imprevisibles, pues no las conocemos, las empresas van a tener que tirar de temporales, pero solamente por un plazo máximo de seis meses. Y las previsibles, por ejemplo, en el campo, que sabemos que tenemos que recoger una cosecha y sabemos que se va a producir en el mes de marzo o en el mes de abril. Claro, que son de temporada. No sabemos exactamente, pero va a pasar. Vale. Y sos con un plazo máximo de 90 días al año. Si te parece, Olga, les voy a pasar el micrófono a los que nos están viendo desde casa, a la gente de la calle. Te lanzan una pregunta y después respondemos. Vamos con la primera pregunta de los ciudadanos. ¿A partir de ahora pueden hacerme un contrato temporal? Sí, sí, sí. Claro que te pueden hacer un contrato temporal. La circunstancia es que ese contrato temporal va a estar sujeto a determinadas condiciones. ¿Cuál es la limitación? ¿Los tiempos? ¿Seis meses? En el caso más habitual, o 90 días, en el caso de que fueran circunstancias imprevisibles. Pero, por supuesto, se pueden hacer contratos temporales. Claro, cambian las condiciones para esos contratos temporales. Siguiente pregunta. Eso es. ¿Esta nueva norma puede afectar a mi salario? Pues no, a nivel salarial, digamos que empresa y trabajador pactarán lo que considere necesario, pero no, extremos de ese tipo no se tocan como mucho, que en el ámbito salarial tiene prevalencia los convenios sectoriales, pero nada más. Claro, era la reivindicación además de mucha gente, lo comentábamos aquí ahora. Vamos con una última pregunta, Olga. Si me despiden, ¿tendré la misma más o menos indemnización? Pues tendrás exactamente la misma, porque esta gran reivindicación que había sido modificar esa reforma del PP y cambiar las indemnizaciones por despido, ni siquiera se ha tocado. La última circunstancia que nos quedaría por hablar, que sí que os digo que es importante, es el tema del encadenamiento de los contratos. Aquí sí que sí que nos hemos metido y, aparte de reducir tiempos, en concreto, si en un periodo de 24 meses te contratan al menos 18, pasarías a ser fijo. Y, sobre todo, que si tu puesto de trabajo, no solo tú, sino otra persona ha ocupado tu puesto de trabajo durante esos 18 meses, tú te acabarías convirtiendo en indefinido. Pero nada más encadenamientos, circunstancias de temporalidad, pero nada ni de sueldo ni de indemnizaciones por despido. Bueno, pues Olga Rodríguez, tan clara y tan útil y práctica como siempre, es que ricasco por participar en el programa. Agur, agur. Además de esta aprobación.